Aquí comienza Esto Da Que Hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto Da Que Hablar. La 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 Que Hablar. y pasar horas contemplando mis flores. He visto a algunos queridos amigos irse de este mundo antes de haber disfrutado la libertad que viene conocerse viejo. ¿A quién le interesa si elijo leer o jugar a la computadora hasta las cuatro de la mañana y después dormir hasta quién sabe qué hora? Bailaré conmigo al ritmo de los cincuenta y los sesentas y después, si deseo llorar por algún amor perdido, también lo haré. Caminaré por la playa con un traje de baño que se estira sobre el cuerpo de gordete y haré un clavado en las olas dejándome ir, a pesar de las miradas de la compasión de las que usan bikini. Ellas también serán viejas, si tienen suerte. Es verdad que a través de los años mi corazón ha sufrido por la pérdida de un ser querido, por el dolor de un niño o por ver morir una mascota. Pero es el sufrimiento lo que nos da fuerza y nos hace crecer. Un corazón que no se ha roto es estéril y nunca sabrá de la felicidad de ser imperfecto. Me siento orgullosa por haber vivido lo suficiente como para que mis cabellos se vuelvan grises y por conservar la sonrisa de mi juventud antes de que aparezcan los surcos profundos en mi cara. Ahora bien, para responder la pregunta con sinceridad puedo decir, Me gusta ser vieja porque la vejez me hace más sabia, más libre. Sé que no voy a vivir para siempre, pero mientras esté aquí voy a vivir según mis propias leyes, las de mi corazón. No pienso lamentarme por lo que no fue, ni preocuparme por lo que será. El tiempo que quede simplemente amaré la vida como lo hice hasta hoy. Hermoso escrito, anónimo, por cierto, pero me pareció que estaba bueno leerlo con el tema de la vejez, con el tema del abuso que tratamos hoy, que no es un tema menor y hay que tenerlo muy en cuenta porque hay mucha gente mayor que sufre abuso y maltrato. Así como defendemos la violencia en todos los sectores, también debemos defenderla con los mayores. Y ahora sí, presentamos a los invitados de hoy. Vamos a hablar hoy de artritis y estamos con un grupo que se denomina Artritis en Argentina. Nos acompaña Estela Marí Gómez. Hola, Estela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mónica Costa. Hola, Mónica. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mónica? Y la licenciada Isabela Falco de Heshem, que es psicóloga y trabaja con el tema de artritis. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Y la idea era un poco empezar hablando de, bueno, qué es la artritis, de qué se trata esta enfermedad. ¿Ustedes conforman un grupo que hay en Argentina de todas las personas que sufren esta enfermedad? Exacto. Nosotros tenemos un grupo en Facebook llamado Artritis en Argentina y somos dos pacientes que tenemos artritis, que sí hay varias clases de artritis, pero generalmente la más conocida es la artritis reumatoidea. Bueno, vamos a hablar hoy de la artritis reumatoidea, vamos a hacer un recorrido por algunas de las otras artritis para nombrarlas, no más, ¿no? Sí, la artritis está la artritis psoriásica, la artritis infecciosa, hay una artritis que es juvenil, que es generalmente cuando aparecen los niños, que bueno, a medida que va creciendo, se forma, generalmente se termina formando una artritis reumatoidea, y después está la artritis reumatoidea, que es la más conocida entre todas las artritis y la más común, aparte de la conocida. ¿Querés contarnos qué es la artritis? Porque hablamos de ella y de alguna de ellas, pero, ¿no? ¿Qué es o qué síntomas produce o cómo la gente puede estar prevenida? La artritis es una enfermedad crónica inflamatoria, o sea, se inflama la membrana sinovial, que nosotros tenemos alrededor de los cartílagos, bueno, al inflamarse eso produce el dolor, que sería uno de los primeros síntomas que aparece, que sería la inflamación, que se ve, y, bueno, el dolor que nosotros tenemos, tenemos rigidez matinal, entonces a la mañana nos puede llegar a durar entre 30 minutos, hay gente que le dura una hora o más, hasta que se vayan movilizando, y, bueno, puedan pasar el transcurso del día como una vida normal. Bueno, en verdad, o sea, en general es eso, o sea, los síntomas generalmente son la inflamación, el dolor, bueno, pueden llegar a levantar fiebre en algunos casos, se pueden poner rojos las partes de las articulaciones, y después, bueno, tienen síntomas que no son tan comunes, que se pueden formar el síndrome de Jorgen, que serían, se quedan en los ojos, se quedan en la boca, bueno, después podemos tener dolores toráxicos, que es cuando la inflamación, cuando se nos inflaman alrededor de los pulmones, entonces eso hace que el pulmón se comprima, y el corazón también, entonces nos pueden dar más pulsaciones, pero bueno, todo eso es una enfermedad que es crónica, degenerativa, pero agarrada a tiempo, es una enfermedad que se puede llevar a una buena calidad de vida. Y, Mónica, ¿a qué especialistas conviene recurrir para que diagnostiquen un principio la enfermedad y después para su tratamiento? Quien diagnostica y trata la enfermedad es el reumatólogo o reumatóloga, la especialidad es reumatología, ellos son los que saben hacer los análisis que nosotros necesitamos para determinar, porque a veces la enfermedad está como escondida que no se da a conocer, entonces ellos van haciendo distintos tipos de estudios para tratar de llegar al diagnóstico. ¿Qué estudios son los que hacen? Hacen resonancias magnéticas, análisis de sangre, hay uno que es el látex, otro es la proteína C reactiva, que es la que marca el grado de inflamación que se tiene. De todos modos, nosotros siempre aconsejamos que ante los primeros síntomas de cualquier enfermedad se consulte a un médico clínico y ellos derivarán. Lo que pasa es que hemos pasado, en este programa han pasado muchas enfermedades que son de difícil detección o de difícil diagnóstico y que han tenido que hacer un recorrido bastante intenso para llegar, por ejemplo, a los reumatólogos. Por eso les preguntaba a quién conviene consultar cuándo aparecen algunos de estos síntomas. Sí, porque son síntomas que tienen muchas enfermedades también, entonces capaz se pueden llegar a confundir, hay mucha gente, es más, hay mucha gente capaz le nombrás artritis y piensa que es la artrosis, y es diferente. O sea, la artrosis capaz es más localizada y la artritis es en todo el cuerpo, pese a que se ve más en los codos, en las manos, en los dedos, en las manos, en los pies, pero es un dolor generalizado, es un dolor de todo el cuerpo. Nosotras a veces hasta la mandíbula nos ha llevado a hablar. Y cuando hablamos de artritis reumatoidea, ¿tiene específicamente algunos síntomas que las otras no tienen? No, generalmente la artritis en sí es la misma, la que tiene la reumatoidea es que es deformante. Bueno, esto sería una particularidad, ¿no es cierto? Esto sería una particularidad. ¿Y esta deformación empieza a aparecer enseguida cuando aparecen los síntomas o tarda en aparecer? No, no siempre aparece aparte. O sea, no siempre está. En algunos momentos aparece. Bueno, yo tengo síntomas que se me notan que es en la mano, yo tengo en la mano, tengo en la rodilla, que en mí se nota. Después hay mucha gente que directamente capaz la ve y no tiene ningún... O sea, no la ve que tenga ninguna deformidad. No siempre suele deformarse. Perfecto. Pienso que también puede ser porque es tomada a tiempo la enfermedad. Va todo en la medicación, incide todo en la medicación. Si uno va siguiendo los pasos con el reumatólogo y va más determinando qué tipo de medicación le toca para mejorar, ¿no? Claro, el diagnóstico precoz es lo fundamental. O sea, que cualquier dolorcito, cualquier síntoma que uno nota raro al organismo, recurrir al médico siempre. ¿Desde qué edad tenés...? Yo la tengo de... Yo tengo 39 años y la tengo de los 20. Es jovencita. Pero en el grupo hay mamás de nenes chiquititos, esas que los tienen desde que nacieron, hay chicas de 13 años, hay muchos adolescentes. Hoy se ve mucho. También hay muchas gente grandes. Hoy se ve mucho. ¿Por qué decís hoy se ve mucho? ¿Se ve más que antes? ¿O es que se conoce más? Ahora se conoce más. Y se diagnostica más rápido. Sí. ¿Cómo forman ustedes el grupo? El grupo lo formé yo... Porque me llamó la atención que no es una asociación. ¿No hay asociación en Argentina? Sí. ¿Existe? Sí, existe. Existe. Hay varios grupos que son... Bueno, está el grupo AMAR, está el grupo APER, hay Alianza Federal. O sea, hay varios grupos que son una asociación. Nosotros nos dedicamos más a lo que es capaz el grupo en red. O sea, lo que sería el grupo en Facebook. Somos un grupo solamente de pacientes. Nos hacemos encuentros una vez al mes. Nos conocemos en casi todo, casi todas. Ahora nos van a contar cómo funcionan como grupo, cómo se crearon y cómo arman esta red. Pero primero presentamos, Fede, al grupo, a la banda que nos está acompañando hoy, acá en el programa en vivo. Así es. Estamos con Raza de Venganza, un grupo de hard rock con arreglo sinfónico. Bastante interesante. Estamos con Germán Giordano, La Bestia, y Sergio, La Torraca, El Cuervo. Los vamos a escuchar con un temita, a ver. Bueno, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Yo soy La Bestia, cantante de la banda. En la banda somos cinco. Está El Cuervo en la guitarra, el Nene Lucho en la batería, El Pelado Andrés en los teclados y Silvina en los coros. Así que vamos a hacer algo acústico, tranquilo. Bien, hoy nos acompañan dos de los integrantes de la banda. Hoy estamos, bienvenimos con El Cuervo. Hola, El Cuervo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Puedes hablar que se te escucha bien, Nene. Ah, perfecto. Espectacular. Bueno, te escuchamos. Vamos a hacer un temita conocido como para que no... Ya despiértate, nena, sube al rayo al fin. Ya despiértate, rayo, sube a la nena y así verás. Lo bueno y dulce que es amar. Ya despiértate, rayo, sube a la nena. Ya despiértate, rayo, sube a la nena. Y así verás. Lo bueno y triste que es vivir. Y así verás. Lo bueno y dulce que es amar. Y así verás. Lo bueno y dulce que es amar. Y así verás. Lo bueno y dulce que es amar. esta formación tiene 5 años 5 años 6 pueden acercarse, estaba Silvina también claro, estaba Silvina que no la habíamos visto está por ahí podés acercarte y saludar acá y entonces son 5 integrantes y donde suelen estar van a estar pronto tocando en algún lado si, tenemos una presentación el 31 de julio en el centro después en el Facebook de Raza Venganza está la dirección, ahora no me la acuerdo bien la dirección con el horario y todo y porque estamos tratando de tocar menos, en realidad estamos tocando mucho, pero promocionamos solo algunas fechas porque tocamos para el lado del interior, nos vamos para la provincia tratamos de hacer todo lo que se puede y promocionar una fecha de acá a Córdoba o a Rosario, por ejemplo que es más cerca, por ahí no tiene tanto sentido, sino promocionarla más allá que acá porque nos va poca gente entonces la reservamos que se quede con ganas para la fecha no, en nuestra página igual hay gente de todos lados así que pueden entrar promocionar, promocionarla ahí para que la gente muchísimas gracias claro, para que la gente sepa que donde van a estar tocando y el 25 de julio tocamos en Bade Nuevo Morón que es frente al cementerio de Morón así que bueno vamos a estar tocando ahí el 25 de julio ahora ya, prontito sí, falta un mes menos de un mes sí, menos de un mes no, no, un poquito más de un mes perdón estamos un poco desubicados es verdad un poquito más de un mes un mes y mañana bien, muy lindo yo no suelo desubicarme tanto pero esto del 2012 me está matando 25 de julio del 2015 ya es preocupante no hablemos más porque si no bueno seguimos yo creo que ya enseguida tenemos que ir a la publicidad pero todavía tenemos un ratito para hablar un poquito más acerca de cómo conforman el grupo contaste que vos lo creaste sí lo creé lo creé yo hace como 3 años y medio pero hace como un año que está más movilizado con esto de los encuentros y bueno yo hace 3 años y medio un día aburrida la compu bueno empecé más o menos a contar qué es lo que me pasaba a mí qué es lo que sentía y pensé que estaba muy sola en esto y me di cuenta de que no que hay mucha gente que lo tiene que lo padece sos muy joven sí no trabajás ahora no o sea trabajé mucho tiempo y y bueno eso se va sintiendo es más hasta hace poco tenía una fiambrería y también lo sentía en el manejo de de todo lo que implica o sea todo lo que es peso y todo a nosotros nos produce mucho dolor o sea capaz en el momento al estar el cuerpo caliente uno no lo siente pero cuando me senté me acosté sentí todo sí que dejaste de trabajar debido a la caridad sí y sé que me pasó a mí y a muchas gente sí y bueno por eso tenemos la posibilidad de poder tener el certificado de discapacidad de poder tener una pensión vos tenés el certificado lo pudiste tramitar sí y la pensión también la pensión la tramité todavía no la estoy cobrando pero sí bueno y contanos un poco para aquella gente que tiene los requisitos como para iniciar un trámite de discapacidad cómo es el trámite bueno te cuento yo Mónica bueno los requisitos la reumatóloga tiene que extender un certificado diciendo que uno tiene la enfermedad le mandan a hacer dos planillas que una se llama ACU28 que marca las 28 articulaciones inflamadas más importantes que va con unos valores y llegan a un número y después otra que se llama DAS otra planilla que no tengo bien el nombre pero eso se lo entregan donde inicia el trámite no la doctora mía lo tenía ella la reumatóloga lo tenía ella hizo eso y me mandó con todas las tomografías que yo tenía análisis radiografía todos los estudios pertinentes de los últimos seis meses si uno vive en Capital Federal el trámite se realiza en el CGP barrial tiene que ir a la gente de asistentes las asistentes sociales son las que van a preparar todo como un expediente van a llamar a la junta médica pedir un turno y reservarlo para la persona y después si es en provincia se hacen en cada municipio por ejemplo si sos de Morón o en tu municipio perfecto también en parte de acción social perfecto hasta ahí vamos bien llegamos a la junta médica con turno que dan en el zonales servicios sociales zonales que pasa si la junta médica rechaza la posibilidad de la discapacidad bueno si rechaza lo que uno tiene que manifestar es que por favor se lo den por escrito eso es muy importante que se lo den por escrito el rechazo porque uno lo puede apelar en cambio si no lo tiene por escrito no ¿suelen darlo por escrito cuando uno lo pide? es difícil pero uno tiene que tratar de intentarlo porque los médicos no quieren firmar da nuestro derecho son nuestros derechos uno tiene que pelear un poquito supongamos que se lo dieron a la persona a partir de ahí ¿qué hace? le dan el positivo le dicen que sí que tiene su certificado a los 10 días no que le dieron el rechazo ¿se lo rechazaron? por escrito bueno tiene que buscar un abogado que le ayude a gestionar otro turno y necesita de la parte legal hay abogados amparistas que se le llaman que son que trabajan mucho con la gente que tiene discapacidad no solamente de la artritis sino hay muchas enfermedades que suelen tener el certificado de discapacidad entonces uno bueno tiene que lamentablemente tener que recurrir a un abogado para que pueda hacer todos los medios para poder tenerlo es o sea es esencial tener el certificado para nosotros porque tenemos muchos beneficios ¿cuáles son por ejemplo alguno de ellos? la medicación la medicación nuestra es carísima es muy cara hay unas medicaciones nuevas que son medicaciones biológicas que sale mucha plata y si encima uno tiene que estar padeciendo esto y no poder trabajarlo si no tienen hay mucha gente que no está casada que no tiene un marido y es difícil entrar en eso y es y la biológica ahora la medicación biológica ahora es muy buena en nuestro organismo ¿por qué dijiste hay mucha gente que está casada no tiene un marido? digo esta es una enfermedad que se da más en mujeres hay hombres que lo tienen en el grupo en el grupo hay pero mínimo es una enfermedad más en mujeres igual digamos que tenga marido no significa nada no es la garantía de los padres que lo puedan ayudar no no obviamente bueno de los padres pero generalmente o sea al tener el certificado de discapacidad uno puede tener o sea si tiene obra social o un hospital en el público presentar los certificados y te dan toda la medicación gratis o sea es el 100% de toda la medicación gratis sea la biológica como sea la medicación común antiinflamatorios ¿ustedes asesoran en el grupo a la gente que pregunta por estas cuestiones? si nosotros asesoramos en los encuentros eso también abocamos a ayudar a juntar medicamentos entre nosotras las que tenemos obra social juntamos para las que no tienen obra social yo por ejemplo en mi caso te cuento hace un mes viajé a Córdoba para llevar medicamentos para una persona que no tenía los medios económicos ni certificados entonces fui le expliqué todo lo asesoré todo lo que él tiene que hacer y bueno ahora está él en su lucha en su provincia para primero lograr su certificado de discapacidad y después ir por todo lo demás vamos a decir el nombre del grupo como los pueden buscar para que la gente que está escuchando y lo vamos a repetir después también para que la gente sepa cómo ubicarlo si en facebook artritis en argentina se llama el grupo tiene que dirigirse a alguien especial o simplemente escriben ahí no piden unirse y la estela que es la que maneja porque es un grupo cerrado es un grupo cerrado entonces ella prueba y van ingresando y después ahí se van enterando y cuando nos reunimos ojo que también te quiero contar que las reuniones nuestras mensuales no es que hablamos todo de medicamentos y nosotras somos se hemos hecho un grupo de amigas que nos reímos se nos va la hora el tiempo nos quedamos en las reuniones a veces hasta las nueve de la noche que nuestros familiares llaman para preguntar dónde estamos y es que estamos se hizo un grupo de amigas con eso vamos a hablar en el próximo bloque después de la publicidad con la licenciada Franco vamos a hablar de la importancia de la contención el acompañamiento familiar el acompañamiento de las redes como formaron ustedes vamos a la publicidad y volvemos enseguida aires de flores respirados tu radio te acompaña FM Flores 90.7 espacio publicitario centro médico virgen de Copacabana tu centro de confianza cuenta con radiografías laboratorio ecografías ginecológicas abdominales scan fetal doppler y 3D todos los días de lunes a sábados de 8 a 20 horas informes y turnos 4 612 0383 nazca 87 flores sabemos cómo te sientes porque somos como tú tu negocio depende de tu decisión radio FM Flores ventas arroba radio FM Flores punto net en Alra usted es la prioridad grandes ventajas y bonificaciones 60% financiado supercréditos automotor Banco Santander Río Alra Volkswagen Avenida Juan B. Justo 9402 teléfono 4644 6161 servicio post-venta 4671 8888 en Alra primero usted esto esto da que hablar una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales con nuevas propuestas invitados especiales música y mucha mucha pasión esto da que hablar todos los martes de 20 a 21 horas por FM Flores 90.7 Doctor Claudio Codina médico tratamientos láser obesidad celulitis varices angiomas tratamientos láser consultas al 4823 9575 www.drcodina.com.ar Hola mi nombre es Ana Leguizamo Ramó y conduzco La Naranja el magazine porteño que podrás escuchar todos los jueves a las 16 horas por esta emisora 90.7 FM Flores aquí encontrarás mucha agenda cultural de Buenos Aires con deportes entrevistas coberturas invitados en piso arte patrimonio porteño temas barriales y noticias de actualidad los espero entonces aquí en La Naranja por la 90.7 FM Flores los jueves a las 16 horas no te olvides La Naranja es una idea de La Nave Producciones Heladería Papete elaboramos a la vista helado artesanal y postres 50 sabores cremas delicias del bosque exquisiteces heladería Papete Alejandro Magariño Cervantes 3053 envío sin cargo al 4 584 83 03 o al 4 582 76 89 fin de espacio publicitario continuamos en esto da que hablar hombres y mujeres como vos o como yo intentando aprender a vivir mejor estamos otra vez al aire ahí dice director de orquesta silencio bueno somos muchos entonces bueno estamos hablando en el corte y sacándonos fotos y bueno está bueno el movimiento vamos a presentar entonces nuevamente a la gente de artritis en Argentina Estela Maris Gómez Mónica Costa y la licenciada Isabela Falco de Gergen lo dije bien ahora porque le cambiamos el apellido a pobre licenciada 20.000 veces ya la conducción y lo acuse Federico Eze Amalia Barcan Dani Pestarino acompañándonos desde hoy y Silvina a ver presentamos ustedes la presenta la banda así la presenta completa otra vez más Arrasa de Venganza Germán Giordano La Bestia y Sergio Latorra El Cuervo y está por ahí Silvina 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 que se esconde no quiere no quiere hacer no es la tímida es la tímida de la banda después canta y se quieren morir todos pero porque canta no sabés como canta vení para acá no no podés así que vengan a hacer los coros vamos vengan a hacer los coros esta versión va con coros vamos esperamos el coro no bueno los escuchamos otra vez adelante vamos a escuchar morir de nuevo exactamente es un temita que habla de cuando la gente a veces uno confía y te falla ese sentimiento está impreso en este tema morir de nuevo sientes que clavan una mirada más y vos solo respiras oyes palabras que te hacen mal y no no te retiras no hoy tu función debe continuar hasta el final morís de nuevo cuando tropiezas una y otra vez morís de nuevo con la misma piedra que nunca ves morís de nuevo cuando chocas con la misma pared morís de nuevo morís de nuevo morís de nuevo si te levantas y luego caes Son cosas que pasan Como árbol seco estarás de pie A punto de florecer Robarás tiempo y alcanzarás Para nacer una y otra vez Y vos morís de nuevo Cuando te juzgan y no sabes Morís de nuevo Cuando te apuntan con el mismo dedo Morís de nuevo Cuando te clavan otro puñal Morís de nuevo Morís de nuevo No, no, no Morís de nuevo Cuando te clavan otro puñal Morís de nuevo Morís de nuevo Bueno, acá tengo un mensajito Un llamado telefónico en realidad De Chabela Que dice que manda un beso grande Al papá y a la tía No sabemos quiénes son Mi papá es Sergio Y la tía es yo Chabela Entonces dimos tu saludito Un beso para vos Un beso a Chabela De todo Raza Venganza Es un factor muy importante Chabela en Raza Venganza Es músico invitado Con teclados Con cuatro Bueno, lástima que no Cuatro añitos nada más Cuatro añitos La podrían haber traído La escuchábamos Bueno Seguimos con el tema de hoy Que es artritis Y habíamos quedado En hablar un poco Con la licenciada Isabela Falco De Hegem Porque así la presentamos Sí Isabela Falco Isabela Falco Que trabaja No solo bueno Con artritis Pero artritis Es una de sus Especialidades fuertes Digamos Sí Y bueno ¿Qué nos querés contar Acerca de La enfermedad La familia Los amigos La contención El sufrimiento Que tiene La gente que padece Esta enfermedad Lo que yo noto O sea Puedo aportar O intervenir En algunos casos Cuando las leo Cuando leo en el grupo Es precisamente Que hay tres temas Fundamentales Que surgen ¿No? En el discurso Que es Uno es la soledad Otra es la maternidad Y otro es el trabajo La soledad ¿En cuanto a qué? En que algunos Muchos Muchas mujeres Hay más mujeres Que hombres No se sienten Acompañados Familiarmente O les cuesta Mucho Generar Una red De sostenimiento Una red social Construirla ¿No? Entonces Es absolutamente Importante Esto de la De generar Una red En cuanto a lo Familiar Y a la Concientización Que tiene que tener O sea Esto es una enfermedad Que no es Solitaria Es una enfermedad Familiar Porque Como bien dijo Estela A veces no tienen Ella dijo Un marido Quizás se refería A lo económico Y yo pensaba Mientras ella hablaba Que a veces La familia Debe saberlo Debe estar informada Para poder Acompañar A veces el dolor Nos inunda Nos inunda En tristeza Y en soledad Que son sentimientos Que a veces No se pueden Compartir Ahora seguimos Con vos Hablando De los otros Dos Ítems Que quedan Para desarrollar Pero les quería Preguntar En el grupo Que ustedes Nuclean ¿Hacen Reuniones Para familiares? ¿O con familiares? No O sea Siempre que Viene Alguna persona Las primeras Reuniones Vienen Con los maridos O con las madres Mi mamá Es una Persona muy Activa En nuestro grupo Que nos acompaña Nosotros hace poco Fuimos a Punta Alta A hacer una campaña De difusión allá Y mi mamá Nos acompañó Había una chica Que hacía Una campaña En una plaza Que con bandas Había bandas Había murgas Todo Y se entregó Folletos A la gente Concentrizando un poco De la enfermedad Y nosotros fuimos Con nuestro grupo A acompañarla Y También es un poco Lo que decía ella De las familias Nuestro grupo De cerrado Porque una vez Hubo un inconveniente De una chica Que escribió Su historia De vida En el grupo Y de otro grupo De artritis Lo copiaron Y lo pegaron Y bueno Ella me mandó Un mensaje privado Diciendo que La familia de ella No sabía La enfermedad Que no quería Que se entere Que ella Como que Molestaba Ella creía Que iba a ser Una carga En la familia Entonces bueno Yo ahí fue Cuando decidí Hacer el grupo Cerrado Por eso Porque le pasa a ella Y le debe pasar A mucha gente ¿Cómo se siente esto En las personas Que vos atendés Ser una carga ¿No? Para la familia Es que en realidad A veces Más bien O sea Es un Es el fantasma Que tiene el enfermo Porque no siempre Porque no siempre Es una carga Esto no dicho Esta palabra No dicha Es lo que genera Quizás El malestar familiar Si bien hay casos En que los Esposos o hijos No entienden Que a veces Se sienten cansados Que no O en el caso O usan bastones O hay que operarlos Y creen Que la vida Va a continuar De la misma manera No Es esto De poder trabajar El duelo De dejar De ser Tal persona Para ser otra Que es esta Que soy hoy Entonces Insisto En que Sería conveniente Que las familias Acompañen A un control Normal Reumatológico Porque hay Excelentes Profesionales Reumatólogos Y estos A su vez Les transmiten A la familia De que se trata La enfermedad O sea Hay que conocer Para poder Trabajar con ella No pelear Con la enfermedad Sino poder Familiarizarnos Con esta enfermedad Pero fundamentalmente Yo les digo Que Trabajar Interdisciplinariamente Porque no solamente El reumatólogo Acá Que interviene Quizás Se necesita Lo que vos preguntaste Es muy importante Que es lo que yo hago En la pie Cuando hago O sea Mi clínica Realizar Grupos Familiares Que no venga Por el Supongo El paciente Yo tengo Pacientes Con la enfermedad Les pregunto ¿Querés que Convoque yo Convocar A tu esposo A tu novio A tu hijo? Sí Porque a veces No pueden No encuentran Palabras Porque a veces El dolor No hay palabras Para eso Mi trabajo Es este Tratar de que puedan Poner en palabras Aquello que sienten Que emociones Entonces Y que el trabajo Es interdisciplinario Con algún profesional De la salud Que pueda Acompañar Porque esto es acompañar La verdad Lo tiene siempre La verdad Siempre la tiene el paciente ¿No? Perfecto Vos hablaste de dos Dos temas más Que te preocupaban Uno era el trabajo Lo hablé con las chicas Bueno Lo hablé mucho con Estela Estos días Cuando estábamos hablando Del programa Y coincidíamos En que cuando leemos Vemos mucho Que hay muchísima Preocupación Por la maternidad La maternidad Y también Desconocimiento Este Y Preocupación Ansiedad Angustia Porque lo que sucede Es que A veces Es incompatible Poder Llevar un embarazo A término Un embarazo Con la medicación Quizás Clínicamente O sea Podés Reproducir Podés Este Quedar embarazada Pero la medicación Es incompatible Entonces Están como muy Se nota Un umbral De angustia Este Excesivo Por esto De tener la panza Y de tener Este Un bebé Biológico Esto quizás Es necesario Por eso digo El acompañamiento De un profesional De la salud Porque Hay otras opciones Entonces Hay que evaluar Costo Beneficio Y La familia Es importantísimo Tu pareja Es importantísimo Acá El costo Beneficio ¿Cuál es? Porque los médicos Si vos Consultás Con respecto a esto Te lo explican Pasa esto Podés dejar La medicación ¿Hasta qué punto? Si o que implica Dejarla Implica dejarla Quizás que tengas Un embarazo Maravilloso Y que luego La enfermedad Tenga un recrudecimiento Terrible O implica Quizás que hay casos Que han dejado La medicación Y no han podido Sostener Estar sin medicación Y no perderse La oportunidad De quizás De que es todo Mucho más amplio Que pueden ser Padres Igual No cerrarse Solamente A la maternidad Biológica Eso es un tema Que nosotros Vemos mucho Leemos mucho En el grupo Hay muchas mujeres Que están preocupadísimas O chicas Que tienen 20, 22, 23 Que todavía no están O sea Pensando en que Hoy van a ser mamás Pero ya están Preocupadas ¿Entendés? Por lo que va a pasar Y ¿Sabés qué? Que a veces se vive Mucho el futuro No viviendo hoy El presente O sea Digamos Eso también es una Problemática ¿No? De hoy De hoy en día Pero Con esto de la Postmodernidad Se vive Enloquecidamente Lo que voy a tener Mañana Y claro Que estoy viviendo hoy Y a veces Se produce Que esta enfermedad Tiene remisiones Pueden remitir Es una enfermedad Que permite O no Puede En casos Que hay remisión De la enfermedad Quiere decir que Los análisis Comienzan a salir Después O sea Primer positivo Positivo Llega un momento En que te salen Negativos No tenés síntomas Y salen negativos Bueno Entonces ¿Por qué no pensar Desde ese lugar? Bueno Para eso están ustedes ¿No? Para ayudarlos A poder pensar En estas posibilidades Es poder repensar Un poco El vivir hoy El no tanto Pensar Y hay algo Que pasa muy seguido Que leen mucho Los prospectos De la medicación Tengo Efectos tales Se me acaba el pelo Y tengo Efectos secundarios Yo Yo O sea Fundamentalmente O sea No aconsejo No me gusta decir aconsejo Sino charlo Hay mucho progreso Se siente mucho mejor Lo que decía Estela Que no hay Algunos síntomas Que son muy característicos Como rigidez A veces hay gente Que no puede caminar Bueno Esta medicación Se necesita Certificado De discapacidad Como para poder Adquirirla Porque es una medicación Es cara Es cara Es muy cara Es una medicación Que se da en general Cuando otros tratamientos No Claro No han dado resultados Perfecto Ustedes las dos Están medicadas ¿Verdad? Sí Yo estoy con medicación biológica Ya estoy Sí Ya llegué Cuatro años Porque tenía la artritis Muy fuerte O sea Primero empecé Con la medicación tradicional Al no hacer efecto Surgir efecto Iban aumentando las dos Aumentando Aumentando Hasta que Bueno Después estaba toda Me habían salido Nódulos Que es del líquido Sinovial Se hacen En la mano Y en los pies Unas bolitas Y bueno Entonces cuando Me dio así la doctora Me dijo No ya Se termina Y empecé Con los biológicos ¿Y estás bien? Sí Estoy bien Gracias a Dios Bueno Y vos contabas Antes Mónica Acerca de La situación Que hay en las provincias De Argentina Que no es la misma Seguramente De la que se vive En la capital federal ¿Querés ampliar Un poco Esa información? Sí Yo Nosotros vemos A través del grupo De que estamos Todo el tiempo Interactuando Que cuesta mucho Lograr un certificado De discapacidad En otras provincias En Buenos Aires Es como que La mayoría de las chicas Lo tienen Tanto en capital federal Como en el conurbano Pero en otras provincias Por ejemplo Como yo Te comenté Córdoba O Santa Fe O chicas del sur De Neuquén Que les es muy difícil ¿Por qué? ¿Por qué motivo Les es difícil acceder? No Pienso que quizás Es porque no Las juntas médicas Todavía no están Preparadas Como para Determinar Las enfermedades O si será que Políticamente es así Y no sé Yo a todas Les aconsejo Que como estamos En año de elecciones Que pidan 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 Y pidan Porque siempre Uno El no Ya uno lo tiene Hay que ir por el sí Bien Y cuando La licenciada Isabel Falco Hablaba acerca del trabajo Yo pensé En aquellas personas Que no pueden trabajar Y en el tema De la pensión Que Bueno No es mucho Lo que se cobra Pero es algo Que se cobra mensualmente Y que junto Con el certificado De discapacidad Ayuda A poder sobrevivir Digo ¿Cómo se manejan Ustedes Con el trámite De la pensión Por discapacidad? Yo te soy sincera Yo no tengo No tengo pensión Por discapacidad Porque soy viuda Y Uno de los requisitos Es que no tenés Que tener ningún beneficio Bueno Como yo cobro la pensión Contributiva De mi esposo Entonces No me da No todo el mundo Puede acceder No es para poder tener Tienen que tener Ningún beneficio No hay que tener Casa a nombre de uno Autos No Pero igual El trámite En capital Es simple En capital Uno se dirige Al congreso Al impólito Y Goyen Creo que es el desarrollo Desarrollo social Bueno Piden el certificado De discapacidad Después les piden Una historia clínica Y te piden Te dan un formulario Que tenés que llenarlo En un hospital público Por más que tengas Obra social Se llena en un hospital público Y después Bueno El carnet de la obra social Todos los papeles De la obra social Si estás casada Te piden Bueno Libreta de casamiento Una vez que se presenta eso Es un trámite Que tarda Seis meses Ocho meses Viene un asistente social A ver Bueno Realmente Todo lo que uno Escribe Sea así Viene de tu casa Te hace preguntas Sobre la medicación Que estás tomando Y bueno A partir de ahí Es esperar Hay que ir cada dos o tres meses A firmar de nuevo Y bueno Yo la tramite hace seis meses Y el mes que viene Ya la estoy cobrando No es mucho Pero es una ayuda Para nosotros Para los que no podemos trabajar O sea Es que más Creo que ahora aumentó Creo que ayer Dijo que había aumentado Justamente lo quería relacionar ¿Qué pasa con esta gente Que no puede trabajar? ¿Cómo se siente? Con respecto al trabajo Hay una problemática Con aquel que no puede Y con aquel que puede Trabajar ¿Qué pasa? Hay personas Que están insertas En el mundo laboral Pero el problema Es que hay Un desconocimiento Quizás De sus superiores De sus jefes Ya te digo Sea oficina Escuelas Poder judicial Hay gente De Con muchísimas Con muchísimas Profesiones O oficios El cual Esta enfermedad Lo que tiene Hay periodos De pasividad Y hay periodos Que son agresivos En la enfermedad Y bueno Es un poco El desarrollo De las habilidades sociales Como la empatía Hay jefes Que no lo tienen Que eso también Se ve mucho En el grupo Y se ve mucho ¿Sabes qué? Que preguntan No sé si contar Si tengo la enfermedad Porque tengo miedo Que me echen Hay muchas Que están buscando Trabajo Y dicen ¿Cuento? Y preguntan Y contestan ¿Cuento? Chicas ¿Cuento? Que pueden Que tengo La Que tengo Esta enfermedad Hay una frustración Una frustración De estas personas Que pueden trabajar Porque no sabes Aceptarse a su jefe Y comentarles Hoy no es Mi mejor día Porque tienen miedo De perder el trabajo Y también está La frustración De aquellos Que directamente Han trabajado O han tenido negocios Y no pueden trabajar ¿Por qué? Porque es un físico O sea En este momento Me gusta decir a mí En este momento No lo pueden hacer Yo digo O charlábamos El otro día Que la autogestión Hoy por hoy Es importantísima Para todos Estén enfermos O no Pero en este caso Es Primero aceptar Que hay una enfermedad Que es esta La artritis Es una enfermedad Aceptarlo El paciente Y desde ese lugar Posicionarse Tengo esta enfermedad Tengo esta enfermedad Esto puedo hacer Y bueno Si en alguna empresa Suponte No le permiten trabajar Porque a veces No hay posibilidades De que los cambien De sector O que los recalifiquen O que Los pongan En otra Tarea Y bueno La autogestión Es una Manera de También De ver El otro día Me decían Y yo sé tejer Yo tengo ganas De hacer algo Hay grupos De autogestores En otras En otras enfermedades Sí Les pregunto ¿Ustedes tienen Un grupo de autogestión? O no Todavía no pensaron En crearlo No Con esto Estuvimos hablando Desde que empezamos Con esto Estuvimos hablando Esto de la autogestión Que es muy importante Porque yo lo veo En otras En otras Exactamente Por ejemplo En escuelas Yo trabajo En otros grupos Donde en realidad A veces es compleja La gente que trabaja En escuelas Con este problema A veces es complejo ¿Sabes? Por ejemplo En estas jardineras Que tienen que levantar El chico Y poner su cuerpo Sí En muchos En muchos empleos Deben ser muy complejas Digo Es algo para pensar Siempre se abren puertitas Y siempre aparecen Ideas nuevas Esto es lo bueno De trabajar En redes De escuchar De ver Cómo trabajan Otros que hacen Y demás Así que bueno A trabajar en la autogestión Que es una excelente idea Como ya Nos falta muy poquito Un minuto No ¿Cómo se nos fue el tiempo? Yo quería que cante Que cante Que cerremos Con una canción ¿Puedo? Un poquitito Un poquitito Les agradecemos A ustedes en Argentina Así los encuentran En Facebook Muchas gracias Por haber venido Gracias a todos Los que están hoy acá Fede Nos vemos en la noche Nos vemos el próximo Y nos vamos con música Dale Nos vamos Y nos vemos En el Raza Venganza En el Facebook Por el polvo de tu piel Una lágrima hecha lluvia Recorrerá Tu rostro iluminado Por el sol Como un animal salvaje Tu instinto se hace coraje Dejas atrás Dejas atrás Todo lo sensato Y tu elemento Solo es la sinceridad Esto da que hablar Un programa para seres humanos Con sentimiento Buscando oportunidades Para sentirse mejor Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima